Y regresamos a esta hora a la Alcaldía de Bogotá, donde se realiza un comité de garantías electorales. Tatiana Zanabria, ¿ya hay conclusiones de esta reunión? Hola, Juanita y televidentes, buenas tardes. Pues así es, a esta hora nos encontramos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde continúa este comité de garantías electorales, donde participa no solamente el gobierno distrital, sino también el nacional. Lo que se está fijando es todas las garantías en materia de seguridad, tanto para los ciudadanos como los candidatos. Por parte del gobierno nacional, quien hace presencia está el ministro de Interior, Daniel Paracios, el comandante del Ejército Nacional, el general Enrique Zapateiro, y también el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliezer Camacho, y por supuesto la alcaldesa mayor de Bogotá. Se están fijando todos estos parámetros, teniendo en cuenta los resultados y los antecedentes que se dieron en la anterior contienda electoral, teniendo en cuenta con las consultas interpartidistas, lo que se sabe hasta el momento es que el pie de fuerza de la Alcaldía Mayor de Bogotá hasta el momento dispuesto para garantizar las seguridades de 6 mil uniformados de la policía, y también se está verificando cómo serán los controles del Ejército Nacional, tanto a las entradas y salidas de la capital del país. Estaremos muy atentos a todas las conclusiones desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tatiana Zanabria, Noticias Capital.